En el momento actual, donde se vive una masiva inversión en tecnologías para la educación en la enseñanza pública en España, este tipo de congresos, de debates, son más que necesarios, son obligatorios. Curtis Johnson hablaba de que es necesario personalizar la educación para avanzar. ¿Cree que es posible personalizar la educación a cada estudiante? Desde luego, esa posibilidad existe. Hoy por hoy, las tecnologías nos permiten ese tipo de oferta educativa personalizada, pero hay mucho que hacer antes de llegar a ese nivel y la formación del profesorado es una prioridad que considero absoluta y este tipo de eventos van seguramente a contribuir a eso, a formar el profesorado que tiene que usar estas tecnologías. ¿Y cree que, como Prensky decía al principio, que quizá el cambio nos da un poco de miedo y que nos quedamos un poquito atrasados, ¿cree que ese miedo es el que imposibilita que a corto plazo sea posible un cambio a gran escala? Sí, bueno, el miedo es una motivación, igual que la motivación del miedo puede inhibir, también puede crear actitudes positivas y eso es lo que queremos, que la gente esté motivada, involucrada en la adopción de estas tecnologías. Ya por último, ¿cómo cree que se puede conciliar entretenimiento y conocimiento? Oye, esa es la clave, esa es la pregunta del millón, el que lo consiga lo tiene todo, eso es verdad.